El ministro de Economía, Temisto Clés Montaz, explicó que se trata de una empresa importante en el ramo de la producción de bebidas alcohólicas de Corea del Sur. Ellos están ya exportando cerveza a la República Dominicana y aquí en República Dominicana esa cerveza ya comienza a venderse con la marca de cerveza Barceló. Posiblemente en las próximas semanas ustedes van a tener la oportunidad de ya verla colocada en diferentes centros comerciales. Tanto el funcionario como el presidente de la cervecería coreana, Jan Injib, se refirieron a la inversión de capitales a futuro. Terminar de instalar en la República Dominicana una empresa productora de cerveza que pueda exportar cerveza a los diferentes países de la región. Hemos decidido fortalecer esa relación. Yo veo este país como un sitio de instalar una planta de fabricación de bebidas para poder vender a los países de Centroamérica, el Caribe y otros países de la región. En la visita al presidente Medina estuvieron además del ministro de Economía y del presidente de la empresa coreana, otros empresarios asiáticos y también de la República Dominicana. Kevil de la Cruz, Noticias 23. Noticias 24. Gracias.